Bienvenidas y bienvenidos al canal de YouTube de Farmacias en Ante. Y hoy os vengo, I promise, a Dios pongo por testigo, con uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer. Y es el de las 5 mejores cremas anti-edad para más de 50 años. Aunque como luego os explicaré esto de la edad es bastante orientativo, vamos a decir, va a ser un vídeo en el que, yo os lo adelanto, voy a hacer un spoiler, mini spoiler, os hablo de menopausia y de perimenopausia a nivel cutáneo. Porque, por favor, ya es hora de que estas palabras dejen de ser tabú. Yo, desde luego, hago desde aquí un llamamiento a ello. Se puede hablar de menopausia, de perimenopausia y de polimenopausia, como algo completamente normal y tiene que dejar de ser un tabú. Es decir, vamos a hablar de lleno con todos estos cambios que hay en estas épocas y yo no me lo perdería porque es un vídeo muy interesante y con consejos para cuidar vuestra piel en esa década. Y lo que no os voy a decir, ya lo sabéis que no es mi estilo, es de que los 50 son los nuevos 25, que yo ya tengo casi y no me lo trago, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, que os animo a verlo porque va a estar chachi lerendi y, bueno, solo os pido, bueno, ya lo sabéis, me pongo de rodillas, que no os sigáis, porfa, please, en nuestro canal de YouTube, más que por mí, hacerlo por mi equipo, por todo el equipo que estamos aquí en Farmacia Cenante, y que activéis las notificaciones para estar siempre a la última de todo lo que se cuece en el mundo de la dermofarmacia y de la cosmética de farmacia. Pero bueno, que no me demoro más y dentro vídeo, top 5 mejores cremas de santidad para más de 50 años. Y antes de deciros cuáles son mis top 5 cremas favoritas para más de 50 años, cremas de santidad, quiero dejaros claro, clarinete, de que lo de las cremas para más de 50 años es una definición que tampoco me apasiona demasiado, ¿vale? Que no me llega a lo más profundo de mi corazón. Pero sí que considero que es una manera de hacer un poquito más fácil las cosas en este mundo a veces tan técnico o demasiado técnico que volvemos del mundo de la dermocosmética. Y como ya os he dicho en la intro, hay una palabra que voy a repetir varias veces y que en mi opinión tiene que dejar de ser para siempre ya un tabú de una vez, por favor, ¿vale? Y esa palabra es menopausia. En este caso os voy a hablar de las manifestaciones de la menopausia a nivel cutáneo y perimenopausia, que es el periodo anterior al desarrollo de la menopausia. Y bueno, luego también existe la posmenopausia. ¿Por qué? Porque la perimenopausia, este palabra que parece casi intrabalenguas, es esa época en la que los niveles de estrógeno, es decir, el estrógeno para simplificar es la hormona femenina, empiezan a disminuir, ¿vale? Y este inicio de la disminución de los estrógenos puede empezar hasta 10 años antes de estar en plena, en la menopausia propiamente dicha, ¿vale? Y tanto la perimenopausia como la menopausia, en el caso de la mujer, son las causantes, os lo digo claro clarinete, de los mayores cambios a nivel cutáneo que va a experimentar la piel femenina a lo largo de su vida, ¿vale? Esto para que nos quede claro, y de verdad me encantan estas campañas que empiezan a quitar el tabú de estas palabras que parecía que no se podía ni pronunciar. Os voy a decir que claro clarinete y de una manera muy simple, lo que más se va a notar a nivel cutáneo en estas épocas, es la falta de ceramidas, es decir, la disminución de los niveles de ceramidas. Las ceramidas, para que os quede claro clarinete, de una manera muy simplificada, son como los ladrillos que retienen, que forman la piel, digamos, bueno, más que forman la piel, los ladrillos que retienen la humedad de la piel. Si disminuyen estas ceramidas o no están bien estructuradas, pues se pierde la humedad, se empieza la deshidratación y bueno, ya la tragedia a nivel cutáneo está servida. También os quiero decir que los cambios a nivel cutáneo de estas pieles es muy individualista, es decir, dependerá mucho de la fluctuación de los niveles hormonales o de cuánto disminuyan, es decir, es completamente algo único en la piel de cada mujer, ¿vale? De hecho, por ejemplo, aunque en la perimenopausia, por ejemplo, en esta temporada antes de desarrollar la menopausia, hay personas que debido a esta fluctuación incluso desarrollan un acné adulto, rosácea, capilares rotos, ¿vale? Incluso, porque a veces lo asociamos siempre a una piel completamente seca o desnutrida, ¿vale? Pero hay un porcentaje de mujeres, sobre todo en este periodo anterior a la menopausia, que pueden provocar, pueden tener en su piel alguna de esas manifestaciones. Pero sí, lo que más generalista es, ¿vale? Es que normalmente a partir de los 50 años, más o menos, lo que es la capacidad de regeneración cutánea, cae en cascada debido a esta disminución de la hormona femenina del estrógeno. Y como consecuencia, a nivel general, prácticamente vamos a tener una piel, nos vamos a encontrar una piel más flácida, más deshidratada, más rugosa, sin glow. Y no solo en el rostro, ¿eh? Esto también quiero incidir un poquito. También en el cuello y en el escote. De hecho, después, no quiero hacer más spoilers, hablaré también de una crema para cuidado de cuello y escote. Esas zonas tan olvidadas, que a veces es importantísimo también cuidar. Con lo cual, vamos a buscar ingredientes como las ceramidas, hemos dicho estos ladrillitos, para mantener una barrera cutánea más íntegra y retener la hidratación. Ingredientes como el omnipresente ácido hialurónico, que ya sabéis que también nos va a ayudar a retener la hidratación. Y siempre y cuando nuestra piel no haya experimentado un incremento de sensibilidad o rojeces importantes, debido a esta caída hormonal, pues iremos a por el santo grial, ya lo sabéis, de los ingredientes polméticos, antidad, los de la vitamina A, en este caso principalmente el retinol, ¿vale? Ya lo sabéis que siempre os digo que sirve para todo lo bueno que queráis buscar en vuestra piel. Antiarrugas, antiflatider, antimanchas... Siempre digo que este santo grial cosmético, a este santo grial cosmético se lo levantaría. Pagarnos nuestra hipoteca y solucionar los problemas de pareja para que ya fuera perfecto. Pero bueno, ya sé que os gusta el salseo y que lo que queréis son nombres, datos, y aquí van los productos concretos. Así que, dentro vídeo, top 5, mis top 5 cremas anti-edad para más de 50 años. ¡Vamos, que nos vamos! Y cómo no, sin duda alguna, en esta selección top 5 mejores cremas anti-edad para más de 50 años, no podía faltar uno de mis productos favoritos con retinol. Ya lo sabéis, el retinol es el santo grial de la cosmética que nos va a ayudar a mejorar, a disminuir la apariencia de las arrugas, a mejorar el glow de la piel, a estimular la síntesis del colágeno... Es que hasta me emociono y todo al decirlo. Y claro, clarinete, ya lo sabéis, que Neoretin Ultra Emulsión es uno de mis productos preferidos con este ingrediente. ¿Por qué? Porque lleva un 0,5% de retinol puro en microesponjas. Genial. Niacinamida, ya lo sabéis, mi virgen de Lourdes Cosmética, que es que nos va a ayudar a mejorar la función barrera anti-inflamatoria, le va a ayudar a darle globo a la piel, etcétera, etcétera. Bueno, también me mega emociono con mi niacinamida. Y todo ello en una fórmula muy bien combinada también con ácido tránexámico, ya lo sabéis, es un ingrediente despigmentante que nos va a ayudar a unificar el tono de la piel y tratar las manchitas. Y, como quinta del pastel, con Edafans, ya lo sabéis, un antioxidante y antipolución patentado por Laboratorios Cantabria. ¿Lo único malo de este producto? Pues bueno, un poquito en mi opinión, la textura y el olor. A mí personalmente no me apasionan. Por lo demás, es un producto que me encanta. Eso sí, siempre, 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 repetid conmigo siempre, aunque creáis que vuestra piel no lo necesita, aplicaremos pasados unos 15 minutos o más de la aplicación de este producto una crema hidratante tipo función barrera, pues con ácido hialurónico, con cerámidas, para compensar esta posible deshidratación que va a provocar el retinol en nuestra piel y porque queramos o no dormir 6, 7, 8, las horas que sean, solo con un ingrediente renovador potente en nuestra piel, pues no es lo mejor para nuestra piel, así nunca va a poder lucir sana y jugosa, ni va a estar hidratada ni equilibrada, ¿vale? Pero bueno, como ya hice un vídeo explicativo de este Neoretín Ultra Emulsión, explicado todo claro, clarinetísimo, con pelos y señales, bueno, pues podéis pinchar aquí y aquí tenéis el vídeo completo donde os explico aún más en detalle este producto, productazo en mi opinión, y que seguro, seguro, que os encanta si lo probáis. Y aquí os hablo de Neostrata Crema Reafirmante Cuello y Escote, porque hay que reconocerlo, esos grandes olvidados cuello y escote, pues afortunadamente ya hemos pasado esa época, no sé si os acordáis, yo lo he vivido en la que el maquillaje, esos gloriosos años en los que el maquillaje acababa en la mandíbula y afortunadamente ya se baja por el cuello y todo, ¿vale? Pero no sé por qué a veces el cuidado facial pues parece que sigue acabando en la mandíbula o un poquito más debajo de la mandíbula y ya es hora por favor de eso acabar con ello. Porque si reconozcamoslo señoras y señores, el cuello y el escote también envejecen. Y de hecho, os lo digo tal cual, Claro Clarinete es una de las zonas donde más se manifiesta el envejecimiento cutáneo. Así que toca cambiar nuestros hábitos y bajar el cuidado facial siempre hasta esta zona. Yo personalmente creo y os lo digo que cualquier cuidado facial deberíamos bajarlo hasta esta zona. En lo que sería un poco más prudente en bajar sería el tema retinón y allegados, ¿vale? Ya lo sabéis, derivados de la vitamina A. Sobre todo en personas que tengan la piel sensible y más en estas zonas que son digamos como más finitas, más delicadas. Pero el resto, antioxidantes, protección solar, bueno, repetid conmigo, la protección solar diaria también hay que bajarla hasta las zonas expuestas, ¿vale? Bueno, pues hay que bajarlo todo el cuidado facial hasta esta zona y si no, hasta luego, maricarme. Bueno, pero para quien quiera un cuidado facial digamos más premium, un cuidado de skin care más premium, pues utilizar, yo siempre recomiendo utilizar una crema específica para cuello y escote. Realmente tampoco a veces es mucha más inversión porque en vez de gastar la crema del rostro para esa zona, que me parece perfecta y perfecto para la gente que la hagáis, ya lo sabéis, os lo acabo de decir, al fin y al cabo voy a gastar el mismo dinero si me ahorro esa crema del rostro pues aplicada en esa zona y una manera, a mi opinión, que es bastante inteligente es invertir ese dinero en un producto, en este caso en una crema anti-edad más específica de cuello y escote, ¿vale? Podemos aplicar debajo del serum, lo que queramos, obviamente, ¿vale? Y sin duda alguna esta crema de Neostrata, la crema reafirmante cuello y escote es una de mis favoritísimas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque contiene por una parte ingredientes que me encantan para ayudar, obviamente sin vender humo, a re-densificar y a, digamos, a reafirmar la zona, ¿vale? Digo sin vender humo porque obviamente si una crema reafirmante nos solucionara todo pues nadie se pondría ni hilos ni cosas por el estilo, ya lo sabéis, ¿vale? Ni los tensores ni nada. Pero sí que es cierto que contiene ingredientes con evidencia científica demostrada para conseguir ayudar a esa reafirmación y a esa re-densificación cutánea, ¿vale? Por otra parte también tiene neoglucosamina, ya lo sabéis que es un ingrediente muy frecuente de la línea de Neostrata. Actimula los glicosaminoglicanos, es decir, con este palabra quiere decir que aumenta la firmeza, mejora la firmeza y ayuda a unificar el tono, ¿vale? Porque además hay que reconocer que la zona del cuello y el escote son zonas que con mucha manchita y que con este tipo de ingrediente que lleva esta crema de Neostrata, con esta neoglucosamina vamos a ayudar a disminuir o unificar. Además, también contiene proaminoácidos y neocitriate también que van a ayudar a estimular la producción de colágeno, ¿vale? Y todo ello en una fórmula junto con antioxidantes como la vitamina E que nos va a ayudar muchísimo a nivel preventivo y con extracto de células madre de manzana. Aunque también, ya lo sabéis la gente que me conocéis, que lo de los extractos de células de madres vegetales en cosmética hasta el momento soy un poco bastante escéptico, ¿vale? Pero bueno, el resto de los ingredientes me parecen brutales y con muy buena evidencia científica. Y todo ello en una textura muy hidratante pero de verdad de fácil, fácil absorción y nada, nada pegajosa. Y un formato de 80 gramos que se agradece muchísimo para que el producto cunda más. Sin duda alguna en mi opinión de los mejores productos que podemos encontrar en el mercado cosmético para esa zona y que recomendaría empezar a utilizar a cualquier edad no os voy a mentir pero bueno, también hay que ser un poco coherente a partir de los 30 o 40 años pero sobre todo con más ahínco a partir de la década de los 50 como yo, próximamente, ¿vale? Y por lo dicho, uno de los mejores productos a veces un poquito menos conocidos de Neostrata pero que me parece que merece la pena invertir un poquito de cash o de tarjeta o lo que queráis en este producto. Y si queréis de todas formas conocer más info sobre el producto aquí, pinchando aquí tenéis una información aún más detallada de Neostrata crema reafirmante cuello y escote. ¡Olé! Y aquí os presento Rile Hostil voy a tenérmelo que leer crema multi repair crema nutri reparadora rellenadora y antiarrugas bueno, ya lo habéis visto que el nombrecito se los trae, ¿vale? Pero bueno, hay que reconocer que se trata de una de las cremas que más me gustan sobre todo para tratar la piel seca o muy seca y que muestra ya un aspecto digamos como apagado, ¿vale? y también que muestra pues como nos hacen decir ahora para ser políticamente correctas y correctos signos de envejecimiento bastante visibles es decir, las arrugas de toda la vida de Dios. Bueno, me gusta, me gusta este producto aunque sea muy desconocido dentro de Rilastil, este Rilastil multi repair nutri. ¿Por qué? Porque contiene ingredientes como el ácido hialurónico que nos va a ayudar a retener la hidratación de la piel, contiene también manteca de karité, contiene también extracto de avellana nutritivo, se trata de ingredientes que como os he dicho nos van a ayudar por una parte a nutrir y a retener la hidratación en la piel, también lleva ceramidas que también me encanta, ¿vale? y vamos a conseguir pues lo que buscamos que la piel luzca más sana, más jugosa, más elástica, más glógui y además la fórmula tiene también antioxidantes, ya lo sabéis que yo también los busco mucho en las formulaciones cosméticas que nos van a ayudar a proteger los antioxidantes que tiene esta fórmula de multi repair nutri en este caso contra los efectos dañinos de la luz azul. Y como os he dicho antes, me encanta que lleven su composición ceramidas a cascoporro, es decir, las ceramidas son pues esos ladrillitos que forman, digamos, la barrera cutánea y que si están pues destrozados, cascados, pues hacen que sea imposible retener la hidratación de la piel y esto hace, obviamente, si no se retiene la hidratación de la piel que nunca pueda lucir jugosa y sana. Además lleva la formulación algo de un poquito de retinil palmitate, es decir, un primo un poco lejano del retinol. Algo, no mucho, pero siempre nos va a ayudar a tener también un poquito más de efecto de antiedad y debido a que es un derivado y en una concentración que lleva este producto pues no es prácticamente para nada irritante. Y también lleva un ingrediente muy desconocido aún en la cosmética como es el orizanol que es un derivado del salvado de arroz, ¿vale? Con una potencia antioxidante brutal que se está utilizando cada vez más en cosmética y que tiene un efecto también antienvejecimiento cada vez más demostrado por la evidencia científica. Todo ello en la fórmula esta del Neutruripear en una textura bálsamo pero hay que reconocer que se funde enseguida sobre la piel. Es una fórmula hipoalergénica y no comedogénica además y que hidrata la piel en profundidad como os he dicho pero sin dejarla para nada pegajosa. Así que como veis un productazo de la Casa de Rilastil bastante desconocido pero que a mí me encanta de verdad yo creo que cada día más y como os he dicho antes sobre todo para esas pieles secas desnutridas o muy secas con aspecto apagado con falta de luz con falta de glow como decimos ahora pues me parece un productazo muy a tener en cuenta. Amén. Y si queréis más info del producto podéis pinchar aquí y aquí bueno tenéis todo aún más 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 claro clarinete sobre Rilastil de repear crema nutric reparadora y rellenadora de arrugas Amén. Y aquí voy a hablar de Skin Tegra Lunar ¿vale? Igual no suena mucho Skin Tegra pero la gente que ya me conocéis y me seguís ya sabéis que para mí es una de las marcas que más me flipa es una marca croata y que me flipa me encanta casi todo lo que hace ¿vale? ¿hace por qué? porque hace productos muy bien formulados sin florituras sin vender fantasías sin vender unicornios y con ingredientes cosméticos con evidencia científica y también me gusta mucho porque lo que incluye en su composición lo hace porque tiene un sentido que vaya ahí es decir no por como os he dicho antes por fantasía ni por vender humo ¿vale? Y además también me encanta porque tiene una relación calidad-precio espectacular pero bueno que me enrollo y lo que hoy os quiero hablar sobre lo que hoy os quiero hablar sobre este productazo también os lo adelanto como es Stintegra Lunar una crema enfocada sobre todo para esas pieles sensibles pero que buscan un producto que les dé nutrición e hidratación en un mismo producto ¿vale? pero que a la vez nos ayude digamos a tratar los signos del envejecimiento y bueno digamos que cumple esas dos funciones hidratación-nutrición y tratar signos del envejecimiento y lo consigue pues bueno en un envase en primer lugar os tengo que decir que es Airless es decir este sistema de dosificación que a mi personalmente me gusta a veces más que los de meter el dedaco los de tarro que es una textura que hidrata y nutre en profundidad pero nada pegajosa es un producto además vegano cruelty free y como os he dicho con una fórmula super equilibrada y con mucho sentido ¿cómo lo consigue? pues bueno os lo explico claro claramente como siempre pues con ingredientes por una parte hidratantes como son la betaina y el xilitol que nos van a ayudar a ayudar digamos pues eso a retener la hidratación cutánea ingredientes también que nos van a ayudar a fortalecer esta barrera cutánea como es la manteca de carité que en este caso va a ir al 6% y triglicéridos ingredientes antiinflamatorios para estas pieles sensibles como el pantenol que aquí va al 5% y también lleva otros ingredientes calmantes como extracto de manzanilla ¿vale? y como no ingredientes anti-idaldo prometidos deuda como péptidos y la ubiquinona es decir es un bueno como si fuera la con enzima pudiado ¿vale? son ingredientes reparadores y antioxidantes aparte como todo lo que tiene Skintegra son productos sin alcohol de nat sin colorantes ni fragancias sintéticas ¿vale? el olor como vais a preguntar a pesar de ello pues huele como una especie de vainilla diluidita pero es un olor suave y en mi opinión muy agradable ¿vale? así que como os he explicado este producto Skintegra Lunat es un producto que en mi opinión merece mucho la pena en cuanto a fórmula y en cuanto a precios sobre todo como os he dicho cuando buscamos una crema nutritiva de acabado no grasa para pieles secas y sensibles aquí podéis pinchar y tenéis más info sobre Skintegra Lunat todo claro clarinetísimo claro clarinete y bueno así como sé que os gusta tanto el salsa y todo pues podéis acceder a toda la info aquí y aquí os hablo de SV Redensitium bálsamo de noche aunque ya sabéis que a mí esto de la crema de día crema de noche me parece más marketing que otra cosa porque yo personalmente en las rutinas cosméticas personalizadas que elaboro pues lo que sí que pongo es un serum diferente por la mañana un serum normalmente más antioxidante y por la noche un serum más transformador vale sí que suelo recomendar utilizar un serum diferente por la mañana que por la noche pero lo que es la crema a no ser que la persona a la que le estoy elaborando la rutina cosmética me diga que prefiere texturas pues más tensotas más nutritivas por la noche pues normalmente recomiendo utilizar la misma crema por la mañana que por la noche vale pero en este caso os voy a hablar de SVR Densitwin bálsamo de noche pero que sepáis que también existe la versión crema que es más ligerita un poquito más ligera y que en mi opinión podéis hacer lo que os pase por el arco del triunfo es decir crema por la mañana bálsamo por la noche bálsamo por la mañana y por la noche crema por la mañana y por la noche claro clarinete podéis utilizar la opción la textura digamos que más se os adapta a vuestras necesidades de la piel y que más os gusta me gusta este producto os lo reconozco de esta crema de SVR sobre todo para esas pieles vamos a decir alrededor de los 50 años pues que empiezan a experimentar pues estos cambios hormonales vale el tema de perimenopausia menopausia y que se va a reflejar también a nivel cutáneo vale y como va a luchar contra estas manifestaciones pues con una una formulación que a mí personalmente me gusta ¿por qué? porque las manifestaciones principales en estos momentos pues son flacidez cutánea más líneas de expresión es decir lo que antes denominábamos arrugas de toda la vida de Dios y este aspecto cansado que se empieza a manifestar con más intensidad vale normalmente al alcanzar esos años vale y lo consigue con ingredientes que en mi opinión están genialmente puestos en esta fórmula como son el ácido hialurónico en este caso ultra fragmentado para conseguir un efecto hidratación y relleno bueno repulpante como nos gusta les gusta que digamos ahora en plan técnico también contiene péptidos que nos van a ayudar mucho a lo que es mejorar ayudar a mejorar la firmeza cutánea y a unificar el tono de la piel algo también importante en estas edades y así como biocalcio diréis pero Eduardo ¿qué es el biocalcio este de las narices? bueno pues es un ingrediente que en los estudios científicos se ha demostrado que va a ayudar a mejorar a lo que es la densidad cutánea y va a ayudar a fortalecer la epidermis también contiene esta fórmula la completa también un probiótico un complejo probiótico que se supone que va a restaurar y fortalecer lo que es la barrera cutánea ya lo sabéis que la gente que me conocéis que en esto no me lo creo del todo el tema de los probióticos en cosmética aún pero bueno no está mal ¿vale? pero si lo que buscáis es una crema para esa etapa de la perimenopausia menopausia pues menopausia también inclusive y que nos ayude sobre todo a conseguir una piel más hidratada más rellena más repulpada con un tono más uniforme pues sinceramente ese VR de en sitio un bálsamo de noche me parece una muy muy buena opción y en cuanto al tema de la textura pues como os he dicho antes bálsamo si os gusta un producto pues como más más rico más nutritivo o crema si os gusta un producto pues un pelín más ligerito vamos a decir ¿vale? un poquito menos denso ¿vale? pero eso sí he de reconocer que ambos productos tanto el bálsamo como la crema tienen una cosmética una textura que se absorbe enseguida que fideliza un montón de verdad es una cosmética muy muy bien lograda y que también es algo que me gusta mucho de este producto de SVR de la línea de en sitio ¿vale? así que como veis claro clarineta para mí un producto SVR de en sitio un bálsamo de noche que merece bastante 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 la pena de todas formas si queréis tener más info sobre la línea de en sitio podéis pinchar aquí y aquí tendréis acceso a toda la info aún más clara clarinetísima de SVR de en sitio bueno y hasta aquí mi top mi selección top 5 cremas santidad para mal de 50 años ¿vale? espero que os haya gustado obviamente si no tenéis todo el derecho del mundo que nos haya gustado tanto el vídeo como la selección de productos he de reconoceros que a veces pues me resulta un poco pues complicadillo no os voy a mentir elegir solo 5 productos pero bueno haciendo un poco encaje de bolillos pues al final lo acabo consiguiendo pero que sepáis que a veces me resulta complicado ¿vale? también deciros que ya sabéis que yo soy de la opinión de que si además de la crema que utilizáis un buen serum pues bueno ya muchísimo mejor sobre todo a nivel de antiedad ¿vale? porque siempre lo digo también la tarjeta de crédito para los serum ¿vale? lo cual no significa que haya que dejarse un riñón como he dicho tantas veces pero a lo mejor hay que dedicar un poquito más al serum y un poquito menos para la crema pero sobre todo lo que quería transmitiros es que en esta década de los 50 años y aledaños un poquito antes un poquito después y sobre todo la mujer pues las hormonas o más bien dicho la falta de hormonas vamos a decir introduce una serie de cambios sobre todo en muchos sentidos pero que también se van a reflejar a nivel cutáneo así que va a ser necesario muchas veces como os he comentado ya pues cambiar alguno o varios productos dentro de la rutina cosmética para actuar en consecuencia y así adaptar digamos la rutina cosmética a las necesidades a las nuevas necesidades de la piel ¿vale? ya habéis visto sobre todo y aunque cada piel es un mundo pues que vamos a buscar sobre todo cremas productos cosméticos en este caso cremas antidad ricas en agentes hidratantes como el acididad hidrógenico por ejemplo en ceramidas ¿vale? y si aún queremos pues más potencia digamos en este producto antidad pues buscaremos péptidos o incluso para mí si vuestra piel lo permite y si no adaptaremos la potencia del producto el retinol ¿vale? su majestad el retinol el santo grial de la cosmética el retinol ¿vale? porque realmente es lo que más evidencia científica tiene para luchar contra la edad me encantaría que me dijera si habéis utilizado alguno de los productos cosméticos de los que se ha hablado de los que se ha recomendado si los habéis probado y nos han gustado o al revés os han encantado o si gastáis otros productos antidad para esas para esas edades ¿vale? me encantaría saber vuestra opinión ya sabéis que para lo que sea aquí me tenéis a vuestra disposición y yo como más aprendo también aparte de lo que estudio es con lo que leo y aprendo de vuestros comentarios y de vuestras experiencias propias ¿vale? deciros también y lo vuelvo a recordar que todo mi contenido es no patrocinado y no pagado es decir todas mis recomendaciones están basadas en mi criterio profesional como experto en dermocosmética en este caso dermocosmética de farmacia y que no son recomendaciones claras clarinetes y sin ningún tipo de interés ni remuneración económica por el medio yo así soy más tranquilo y además me gusta ser libre como el viento como decía el granillo bravo libre bueno lo dicho que cualquier cosa me lo ponéis aquí en comentarios y estaré encantado no encantadísimo de leerlos y de responderos y bueno lo dicho si queréis estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de la dermocosmética en este caso dermocosmética de farmacia pues podéis suscribiros que es gratis es de lo poco que queda un gratis a nuestro canal de youtube y activar las notificaciones si ya nos haremos felices con las castañolas en breve nos vemos con un otro nuevo super vídeo y bueno como siempre abrazos virtuales de parte de todo el equipo de farmacias en ante os quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.